Un hombre de 35 años resultó con severas lesiones tras ser impactada su moto por un camioncito en los semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez. Marjorie Jarkin nos cuenta. No haber guardado su distancia fue el factor que influyó para que el conductor de la motocicleta identificado como Edgar Núñez de 35 años y su acompañante Axel impactaran en la parte trasera de este camioncito conducido por Silvio Mayorga, quien esperaba la luz roja del semáforo ubicada en la Miguel Gutiérrez. Veníamos de este a oeste, entonces mi papá nos miró que estaba en rojo, entonces veníamos pegados y pegamos con la parte trasera del vehículo. ¿Venían detrás? Sí, veníamos detrás, pero veníamos pegados, entonces intentó manobrear y no pudo, sí, pegamos. ¿Y hacia dónde se dirigían? A Linda Vista, a la gasolinera de Linda Vista. ¿Venían de su casa? Sí, de nuestra casa, no, de nuestra casa veníamos. Núñez resultó con una fractura en uno de sus piernas y brazos. Su hijo, con golpes leves, fueron asistidos por paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense y la central de ambulancia y trasladados al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin.